Seguimos con más de Puerto Rico Gana, estamos en vivo, el programa del pueblo, Puerto Rico Gana. Óyeme, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero, visita la página de Facebook, Golf Puerto Rico. Para más información, mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos. Bueno, tengo por aquí otro de los chicos del Challenge. Buenas noches, ¿cómo está? Todo bien. Aponte. Sí. ¿Usted viene de qué pueblo, Aponte? De Salinas. De Salinas. ¿Y cuántos años tiene usted? 19. ¿Cómo ha sido esta experiencia en el Challenge para usted? Ha sido una experiencia muy buena. Desde que entré al Challenge me ha ayudado en crecimiento personal. ¿Crecimiento personal? Sí. ¿Usted es mejor persona ahora que antes de entrar al Challenge? Era una buena persona, pero me ayudó a ser mejor persona de lo que ya era. Perfecto. Me encanta. Qué bueno. Buena respuesta. Bueno, Aponte, yo tengo para ti el juego del reto 93 de nuestra buena gente de golf. Mira, este que está aquí, este es tu recipiente. Tú vas a tener que llenar tu recipiente hasta el mismo medio de la línea blanca. El más que se acerque al medio de la línea blanca, se lleva una tarjeta de gasolina valorada en 200 dólares. ¿Qué tú crees? Lo hacemos. ¿Preparado? Aponte. Es bien importante que como hay muchos recipientes, grandes, pequeños, finitos, chiquitos, pues el problema es que te confunden. Y puedes que te pases o puedes que no llegues. Esa es la situación, ese es el juego. Así que, buena suerte. Preparado. Vámonos, Aponte. Viene, vámonos. Coge a su primero ahí. Vamos a ver. ¿Cuál vamos a echar ahí? En el número uno. Está midiendo, Aponte. Está atrasando. Ahí está. Cogelo. Cogelo sin pena ahí, Aponte. Dale. Ahí va, señora y señora. El uno, Aponte, aquí. Aquí. Ahí está. Vamos a ver cómo le va. Ese es el tuyo, el uno. Ok, ok. Lo pone allá. Vamos para el otro. Próximo. Mire bien los envases, las formas, los tamaños. ¡Vamos! Aquí él dice, el que está al lado. Todos están al lado. ¡Qué rayos! ¡Ay, ay, ay! ¡La presión! El que tiene líquido adentro. Ahí va, ahí va. Exacto. Se está acercando Aponte, vamos a ver. Aponte, una regla que después que toques el envase, ese mismo es el que va para acá. ¿Está bien? Mira, ahora esto se pone medio complicado porque tienes que escoger uno, obviamente que no te pases. ¿Está bien? Buena suerte. Mira bien. Vámonos, Aponte. Ahí, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No paro, no paro, no paro! ¡Wow! Muy cerca, vamos a ver. Míralo aquí. Lo hiciste excelente, pero ahora vamos a ver si Díaz no empata porque gana. Díaz, venga para acá. Díaz, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tiene? 17. 17 años. ¿Cuánto usted mide? 6, 1. 6, 1. Mire, Díaz, ¿a usted le gusta jugar baloncesto? No mucho. ¿No mucho? ¿Qué le gusta jugar? Pelota. Ah, usted es pelotero. Usted es pelotero, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué va a estudiar cuando salga? Pienso estudiar este piloto comercial. Ah, para ser piloto de, obviamente, de aviones. Sí. Perfecto. Oye, Díaz, ¿dónde vas a estudiar? ¿Ya sabe dónde vas a estudiar? En la Inter de Bayamón. Perfecto. Mire, Díaz, venga para acá. Lo mismo con usted. Él va muy bien, pero usted puede o empatar o ganarle. Vámonos, Díaz, buena suerte. ¿Cómo le va, Díaz? Vamos a ver. Ok. Adolfo, salen todos ellos del Challenge a estudiar. Me encanta. Todos ellos salen a estudiar. Díaz, vamos, Díaz. Ok. Cogió un envase grande, Díaz. Vamos a ver. ¡Ay, se está acercando! ¡Se está acercando! Díaz, mira bien, Díaz, mira bien. Cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Qué nervios! Esto se está saliendo de control, señoras y señores. ¡Wow! Está cerquita, está cerquita, está cerquita. Mira bien. A Díaz, ahora mismo estás perdiendo. Por un poquito, pero estás perdiendo. La decisión es buscar la más pequeñita que haya, que tenga el menor líquido. Mira bien. Pero ahora mismo, la tarjeta de 200 dólares se la lleva allá a Ponte. Vamos, Díaz, vamos. ¿Cuál es la más chiquita ahí? Mira, a ver. Ahí va, Díaz. ¿Lo logra o no lo logra? Vamos, Díaz. Vamos, Díaz. Vamos, Díaz. ¡Y a rayos! ¡Eh, adiantro! Esto apretó, señores y señores. Vamos, Díaz. Vamos, Díaz. ¡Y a rayos! Está bien cerca. Pero, Gustor, tú me dices cuál es el ganador. Está bien cerca. ¡Esto es un empate! ¡Premio para los dos! ¡Póntame para acá! ¡Premio para los dos! Así que muchas felicidades, Aponte. Muchas felicidades, Díaz. Y, oye, estos muchachos nos han dejado pelados aquí. Hay que coger un préstamo para llegar al viernes, Adolfo. Hay que coger un préstamo. Y ya está con nosotros, señores y señores. ¡El Mago en sí! ¡Dímelo, Mago! ¿Qué pasó? ¿Todo bien, Mago? Todo bien. ¿Qué ha pasado? Yo traje un papel en blanco hoy. Ajá. Pero yo quiero que alguien nos ayude. Dale, ¿quién? Este, puede... Finito, ven para acá, me nos ayude. Finito, ayúdame. Ahí está. Entonces, voy a poner esto por acá. Dame un micrófono para Finito ahí. Álex, tú me vas a tapar los ojos con tu mano. Dale, dale. Finito. Aquí está el dibujo. Ajá. Blanco y negro. Finito, tengo como seis colores encima de la mesa. Ajá. Álex, me va a tapar la cara. Sí. Yo no voy a mirar y tú coges un color, pero no me digas qué color estás cogiendo. Ok. ¿Está bien? Ok. Dale. Álex, ponme tu mano en la cara. Finito, coge un color, el que tú quieras. Ya lo cogí. Mira, voy a poner este papelito en blanco aquí. Ok. Vamos a ponerla ahí. Finito, cogiste un color. Sí. Guárdalo en el bolsillo. Es un color especial para ti. Gracias. Lo está viendo. No estoy mirando. Finito, coge otro color, el que tú quieras. ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. Finito, vas a pintar. El muñeco tiene como una bola de soccer. Vámonos, Finito. Píntale los cuadritos chiquitos, pero hazle unas líneas nada más, porque él tiene como unos cuadritos en la bola. Píntale esos cuadritos, pero solamente hazle como alguna marca. Ya, ya, ya. Suéltalo, déjalo en la mesa y coge otro color. Dale. Ok. ¿Qué le va a pintar ahora? Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Píntale el pantalón. El pantalón. Rápido, unas líneas. Unas líneas. ¿Cuál? Déjalo encima de la mesa para que no se repita y coge otro color, pero no me digas cuál. Lo tengo. Lo tienes. ¿Ya lo tienes? Sí. Lo tengo. Ok, perdóname. Píntale los zapatos. Tiene como unos zapatitos puestos. Dale, los zapatitos. Rápido. Termina, déjalo encima de la mesa para que no se repite y coge otro color. Lo tengo. Dale. ¿Ya lo tienes? Sí, lo tienes. La camisa. ¿No se ha pintado? No. Píntale la camisa. Rápido. Dale. Ya. Ciérralo, déjalo a un lado y coge otro color. Lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Píntale el pelo. Rápido, el pelo. Ok. Ya. ¿Cuántos colores te faltan? El que tengo en el bolsillo. Pues sácalo. Lo saqué. Ajá. ¿Y qué te falta de pintar? La bola de soccer, pintaste los cuadritos, pero no la bola. Pinta la bola. Pinta la bola. El resto de la bola, que no sean los cuadritos. Dale. ¿Ya acabaste? Ya está. Ya. Ok, dale, me puedes soltar. Ok, coge el dibujo y enséñalo en la cámara. Yo tengo un dibujo. Me acosté por la noche pensando en la magia que iba a hacer hoy. No, no. Y comencé a pintar un dibujo. No. Por la noche y lo traje ya pintadito, mira. Y le pinté el pelo amarillo, la camisa azul, la bola chinita y marrón, el pantalón violeta y los zapatos verdes. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¡El aplauso para el Mago! ¿Cómo lo hizo? Mago, me tengo que ir. Gracias, gracias. Una pausa, pero vengo rápido. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo?